Hola, soy José Massa, astrónomo, y recuerdo hoy día, vívidamente, cuando pisé la media luna de Rancagua y había 6.000 personas que me estaban mirando y escuchando. Fue una sensación espectacular. Desde ahí, en adelante, hicimos muchos actos masivos divulgando la ciencia. Para mí, Explora ha significado un espacio muy importante para la divulgación de la ciencia y hoy, en la celebración de sus 25 años, quiero saludarles, motivarles a seguir participando en las distintas actividades nacionales y regionales y desarrollando la curiosidad en los niños, en las niñas, en los jóvenes y, en general, en la familia. Un gran abrazo en estos 25 años.